¿Cómo se recela la normativa europea? Bueno, pues yo creo que se recela de la normativa europea porque, con carácter general y en otros ámbitos, la normativa europea ha demostrado ser muy compleja. Bueno, complejidad que se deriva o procede del hecho de que en su creación intenta responder a intereses o a realidades de países que entre unos y otros son bien distintas. En el caso del gobierno cooperativo esto es particularmente cierto por un tema muy concreto y es que las sociedades cotizadas de países como España o de países como Francia o Inglaterra son muy diferentes. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el capital que tienen o la distribución del capital en esas sociedades es radicalmente distinto. Las sociedades españolas presentan muchas veces una alta concentración de capital en manos de un mismo socio. Eso es inhabitual en sociedades inglesas o en sociedades alemanas hasta cierto punto y precisamente por esa dinámica distinta de la relación o composición del capital el control que hay que hacer del consejo en unos sitios es distinto que en otros. Y como las políticas de un gobierno a lo que van destinadas precisamente es a establecer un sistema de funcionamiento y de control del consejo en relación con los intereses que el consejo debe de servir en lo que son funciones de gobierno, de gestión y de administración esas no pueden ser las mismas cuando hay un accionista que tiene un 20%, un 30% o más de un 60% en una sociedad de aquellas en las que un accionista no pasa de tener el que más tiene un 2% o un 1% como ocurre en las sociedades británicas, en las que utilizan en la bolsa de Londres. El país de referencia es muy difícil de identificar como tal porque esas referencias han ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo que sí se puede decir es que toda la disciplina del gobierno corporativo surge en el Reino Unido y en Estados Unidos y precisamente es los ordenamientos o las experiencias angloamericanas las que las han ido transportando al derecho y a la experiencia continental. Nosotros nos miramos básicamente en Europa en lo que se ha hecho en Inglaterra desde hace ya muchísimos años. Yo creo que, o no me equivoco, pero creo que la primera manifestación del gobierno corporativo es del ordenamiento inglés en ese informe que se llamaba el informe Capuri, que es de los años 80, me parece que finales, mediados de los años 80. En España son experiencias posteriores, pero muy valiosas y muy pioneras también en lo que es el ordenamiento continental en esta materia. El ordenamiento de referencia, por tanto, sería el ordenamiento inglés. Pues España lo está haciendo muy bien desde el punto de vista del planteamiento. Nosotros tenemos el Código Unificado, que es del año 2006 y que forma parte de nuestra normativa del mercado de valores porque se inserta dentro de la ley del mercado de valores, concretamente del artículo 116, con arreglo al cual las empresas, las sociedades cotizadas españolas, tienen que publicar anualmente un informe de buen gobierno. Y en ese informe de buen gobierno lo que tienen que hacer es dar una explicación en relación con una serie de capítulos o de materias sobre el estado de su gobierno corporativo, de forma que, sin necesidad necesariamente de cumplir con todos los epígrafes que establece el código puedan, en los que cumplen, decir cómo lo cumplen y en los que no cumplen, explicar por qué no lo cumplen, para que el mercado haga una valoración sobre la base de ese informe de buen gobierno de los criterios de transparencia que se aplican en la gestión de las políticas de gobierno de los consejos de la administración. Es muy heterogéneo. No podría identificar algo concreto en lo que la empresa española incumple sistemáticamente porque tenemos ejemplos, y no me quiero referir o identificar a empresas concretas, pero tenemos ejemplos en donde hay, me atrevería a decir, una especie de un marco de 360 grados de cumplimiento y cumplimiento. Hay algunas que les cuesta más una serie de cosas, por ejemplo, nombramiento de consejeros independientes o distribución en el consejo entre dominicales y ejecutivos, composiciones de las comisiones de auditoría, en fin, tantas cosas que cada empresa, en función de lo que son sus posibilidades y también su planteamiento interno de gobierno, responden o cumplen de una forma u otra. Entonces, es muy variante. Es muy variante. No se puede dar una pauta concreta de por qué los incumplimientos de una a su otra.